Nuevas inauguraciones, estamos hablando de hospitales, uno en Firmat y otro que se ha realizado en el departamento de San Jorge de Marse. Estuvo el gobernador. Estuvo el gobernador. Siempre es una buena noticia cuando se inaugura un hospital. En este caso forma parte de un plan. En esta oportunidad le tocó a la ciudad de Firmat, cercana aquí a Rosario. Estuvo el gobernador Omar Pelotti haciendo el corte de cinta. Lo que se invierte hoy en Firmat es lo que se ha hecho en otras regiones de la provincia para descentralizar la salud provincial. Pero fundamentalmente aquí para tener una cobertura regional muy amplia, crecer no solamente en tecnología, como te decía, en equipamiento, en la infraestructura y en un 40% más de personal para poder estar atendiendo lo que va a ser seguramente. como se está dando en todos los lugares, un crecimiento de la atención en los efectores públicos que han incorporado laboratorios, tecnología, equipamiento, nueva infraestructura. Y eso sin duda que hace que cada uno de los santafesinos y santafesinos sienta que aquí puede estar cubierto y aquí puede estar cuidado. La atención, la profesionalidad, la experiencia hecha en la pandemia fortalece a cualquiera de los efectores públicos que le tocó intervenir. Este lo hizo y lo hizo muy bien, con lo cual aquí tenemos personal altamente capacitado que queda en la ciudad, que queda en la región. Cambiamos de tema ahora y vamos a hablar del amor, de esta locura que ha despertado Luis Miguel, bueno, que está muy enamorado, más enamorado que nunca, te diría. Puede ser parte del cambio, que eso haya ayudado, que tenga un mejor humor. Claro. Sí, yo creo que sí, Nery, todo pasa por ahí. Exactamente, amor y éxito arrollador, yo diría, y además están inseparables en Argentina y se conocían algunas fotos por parte de la revista Hola, que acaba de publicar. Claro, una revista muy conocida, fotos antes de venir a la Argentina y fotos en Argentina que no habíamos visto hasta ahora. En el río de la Plata, no, pero me dijeron las fotos, claramente. Esas fotos fueron en Los Cabos, en México, ahí está, ahí está. Y están inseparables en Argentina, bueno, y miren las fotos estas, la figura de Luis Miguel, ¿no? Y ella que derrocha el glamour, porque además es diseñadora de moda muy reconocida en España. Es él, es él, claro, es él, no es el doble, es él.